Dios, llévame al cielo. Es una frase que conmueve, ¿no? Ahora, si yo le cuento que esta frase la dijo una criatura de tan solo seis años, ¿usted qué diría? Todavía conmueve muchísimo más. Y la historia que hay detrás de esta criatura también nos genera conmoción e indignación, señora Gaby Zagoro. Totalmente, Esteban. Una historia muy triste y, como vos decías, que además indigna. ¿Indigna por qué? Porque esta chiquita que el mes próximo va a cumplir seis años, que está cursando primer grado en una escuela que estamos viendo allí, una escuela en Tupungato, en Mendoza, la está pasando muy mal porque sufre bullying. Pero no la está pasando muy mal ahora, hace dos días, hace tres, desde Jardín de Infantes que vive este hostigamiento por parte de algunos compañeros, porque no son todos, pero la familia no encuentra respuestas. Hablaron en el colegio varias veces, le dicen que bueno, que la cambie de colegio. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le dicen? Sí, esas fueron las respuestas que dijo, bueno, hay otra escuela, porque no se fijan. Es una vergüenza que le digan eso. Su nena se duerme en clase, su nena va mucho al comedor a buscar pan. Estas fueron las respuestas que le daban en el colegio. Por eso la familia, cuando vieron que ya la situación no daba para más, porque realmente esta chiquita la está pasando muy, pero muy mal y llega a su casa llorando y contando lo que le pasa, diciendo no quiero volver a la escuela. Decidieron hacerlo público, les costó mucho hacerlo público porque lógicamente, al igual que nosotros queremos resguardar su identidad, queremos protegerla, por eso no decimos su nombre, no mostramos tampoco su carita, pero sí contamos su historia, porque queremos que tenga una solución y queremos que esto deje de pasar. Hecho que hasta hace poco lamentablemente naturalizábamos. No todos nosotros cuando éramos chicos recordamos lo que pasaba en el colegio y lo vivíamos como algo normal. Hoy nos damos cuenta que no es así, que estas cosas no pueden pasar. Algunos pibes son muy crueles, esto es cierto, seguramente porque detrás hay padres crueles. Eso está mal, pero para algo están los grandes, para algo están las autoridades de la escuela, las maestras, los padres, todos juntos tienen que buscar una solución. Es un protocolo, Gaby, además el protocolo es este, es muy sencillo. La directora de la escuela tiene que tomar cartas en el asunto, llamar a los padres, a los padres de la nena que está siendo hostigada y a los nenes que hostigan a la nena y acordar algo. Y actuar, no estamos hablando de imponer un castigo, sino de educar, de hacer que estas cosas cambien, de entender que esto está mal y por qué, pero vamos a escucharla a ella, como entre lágrimas, contaba lo que le pasa. ¿Qué pasa ahora, mamá? Yo no quiero ir más a la escuela. ¿Por qué? Que no. ¿Todo te trata mal? Sí. ¿Qué te dicen? Borda. Me trata de gorda, de gorda, chacha, todo. ¿No quieres ir a la escuela o no? No quiero ir, ya estoy cansada. Ya estoy cansada, dice, pobrecita. La maltratan diciéndole cosas terribles que a ella le debe doler muchísimo. Pero desde ya. Y ahí, repito, y la directora de la escuela que le dice a los padres, y cámbiese de escuela. Sí, con total liviandad. Y fíjate, Esteban, si a nosotros nos conmueve, si nos hace un nudo en la garganta, lo que deben sentir esos padres, ¿no, Albert? A su hija sufrir de esa manera, no querer volver a la escuela, en contar lo que le está pasando. Realmente algo por lo cual no debiera pasar ningún chico, nunca. Son cosas que hay que cambiar. Las instituciones tienen que escuchar, tienen que actuar, y los padres no tienen que callarse, tienen que dar a conocer estas situaciones, porque es la forma justamente de proteger a su hijo. De visibilizar. De visibilizar. Lo que está pasando, cómo la están victimizando a esta criatura de tan solo seis añitos. Pero reitero, los grandes son los que tienen que intervenir, todos, ¿eh? Todos. Los papás de la nena, los papás de los nenes que la están hostigando, la directora. Hay un protocolo que se tiene que cumplir, y se puede acordar una salida a esto tan doloroso. Desde ya. Le mandamos desde acá un beso y fuerza, porque no estás mal vos, está mal el resto, y eso va a cambiar. Está claro, está claro. Gracias, Gaby. Gracias.